La lucha contra el contrabando no cesa en el Valle del Cauca, en el Terminal de Contenedores de Buenaventura y gracias a las capacitaciones del Grupo Operativo Anticontrabando de la Gobernación del Valle del Cauca, se logró la incautación de un cargamento de cigarrillos avaluado en más de mil millones de pesos. Unos resultados muy importantes que se han dado a través de la información que hemos podido entregar a toda la fuerza policial sobre la legalidad de los productos que se deben comercializar de licores y cigarrillos en el Valle del Cauca. En el operativo, realizado por la Armada con apoyo tanto de la Gobernación como la DIAN, se incautaron más de 10 millones de cigarrillos. Durante la verificación se identificó que la mercancía no contaba con los permisos requeridos tanto para su ingreso al país como para su posterior comercialización en el mercado. Este tipo de acciones contra el contrabando buscan resaltar la importancia de comercializar productos legales que pagan impuestos para apalancar la salud, la educación y el deporte en el Valle del Cauca. Gracias. 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 Gracias.